¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy sabéis que estaba preparando el especial 50.000 suscriptores pero las circunstancias han hecho que se me trunque la celebración. De todas formas os voy a contar mi historia en la que se irán contestando muchas de las preguntas que me habéis hecho. Yo nunca he estudiado ni bricolaje, ni decoración, ni costura. Yo hice ADE, Administración de Empresas, y nada más terminar la carrera empecé a trabajar en un banco. Fue la época buena de la banca, abría muchísimas entidades, cambié de entidad tres veces y en el último banco ya llevaba trabajando 13 años. En los últimos 5 o 6, ya no recuerdo bien, es cuando comenzó toda la crisis del sector financiero, del sector inmobiliario, reestructuración bancaria, empezaron los ERES, muchísima gente a la calle... Creo que en mi entidad vivimos 7 ERES. Se juntó cuando me separé o me divorcié, que es algo que me preguntáis mucho, estoy divorciada. Lo recuerdo como una época terrible porque cada día que iba a trabajar pensaba que podía ser el último y que en cualquier momento me podían cerrar la oficina o irme a la calle. Os podéis imaginar mi cabeza con dos niñas recién separadas, el trabajo pendiente de un hilo y ya una vez pasadas las fusiones, cierres de oficinas, el rescate, nos sale un inversor, nos compra la entidad un inversor y vuelve la calma, la estabilidad, otra vez el optimismo, no ha llegado la sangre al río, todo para adelante... Y ese verano, cenando con unos amigos, una amiga mía me vuelve a meter el gusanillo del blog. Oye Gloria, ¿y por qué no vuelves con todo lo que tú haces? Porque yo ya tuve uno hace mucho tiempo. Y el caso es que empecé a darle forma en mi cabeza, me empecé a emocionar, se lo comenté a un amigo, me dijo que en vez de blog porque no hacía videoblog, al canal de YouTube... Así que ahí mi emoción y mi ilusión fue en aumento y ahí empecé. Me abrí el canal de YouTube, empecé a hacer vídeos que yo no había hecho en mi vida, ni un montaje de fotos, o sea es que no sabía absolutamente nada. No tenía ni trípode, ni tenía nada. Cogía el teléfono o el iPad, me grababa con ello, me ponía el teléfono encima de una caja que le hacía una ranura, lo metía... Bueno, hacía encajes de bolillos para poder grabar un vídeo. Y de repente veo que el canal empieza a crecer, que la gente confía en mí, que a la gente le gusta lo que hago. Y una mañana llego al banco y oigo a mis compañeros comentar que el último ere lo cierran el 31 de diciembre, así que si alguien quiere salir, que tiene que salir ya. Esa mañana estuve como una cafetera haciéndome el cuento de la lechera y si dejo el banco y si hago mi canal y si sigo creciendo, y si, y si, y si... Pero mi situación era delicada, yo os comentaba, divorciada, casa, hijas... Lo primero que hice cuando salí a desayunar ese día fue llamar a mis tres hermanas, contarles mi proyecto y ver qué les parecía, y la verdad que todas se emocionaron. Me llegó mucho la frase de mi hermana Irene que me dijo ¡Tú salta! Y luego te vas poniendo las alas. Pero lo más difícil era contárselo a mis padres, los dos profesores, funcionarios... No quería convertirme en una preocupación para ellos ni que les supusiera ningún quebradero de cabeza. Así que cuando mi madre me dijo ¡Hija, si tú crees que puedes ganarte la vida de otra forma, adelante! ¡La vida es de los valientes! ¡Buah! ¿Para qué os cuento? Ahí tomé la decisión y me quedaba lo mejor, que era podérselo comunicar a mi jefe. Con esto siempre bromeo y digo que es algo que tenía que estar en la Constitución. Que todo trabajador pudiera experimentar por una vez en su vida decirle a su jefe que me voy. ¡Adiós! Es una sensación indescriptible. Así que lo comuniqué a todo el mundo que lo tenía que comunicar. Aún me tuvieron dos meses buscando sustituto y el 1 de enero del 2016 a mi canal. Cobré la indemnización que me correspondía por irme de forma voluntaria. Yo me hice mis cuentas, tengo pulmón para tanto tiempo y con la confianza absoluta que si este proyecto no me salía en el tiempo que yo tenía estipulado y que tenía oxígeno para aguantar, sé que voy a hacer lo que sea. Tengo una casa, tengo dos hijas, dos manos para trabajar y que voy a hacer lo que sea. Y ese pensamiento es el que me dio la fuerza para echar un paso adelante y dejarlo de más atrás. ¿Qué ocurre? Que como todo proyecto al principio no tienes ingresos. Esto se trata de crecer, de construir, de trabajar mucho, que os aseguro que estoy trabajando muchas más horas que en el banco y eso que trabajaba. Cada vídeo cortito que veis tardo entre 4 y 5 horas en grabarlo, otras 4 o 5 editarlo. Comprar el material, ponerme mona para salir decente en los vídeos. Tratar de contestaros a todas en todas las redes es algo que me lleva de 2 a 3 horas diarias. Que lo hago con todo el gusto del mundo porque realmente vuestra opinión es lo único que importa. Vuestra opinión, que me veáis, si gusta o no gusta. Además que sepáis que a muchas de vosotras os conozco ya hasta por nombre y apellido. Por no decir la mayoría y que os echo de menos cuando no me escribís, vuelvo al tema. Que como esto es un proyecto que tarda tiempo en dar sus frutos, que YouTube paga poquito y que se trata de crecer, mi fuente de ingresos era la indemnización. Para rentabilizar mi indemnización y hacer que ese colchón me durara más tiempo, invierto en bolsa. Bueno, mejor dicho, invertía. Al principio diversificaba mucho, compraba acciones distintas, pero es algo que me requería demasiado tiempo. Así que empecé a invertir en un solo valor. Compraba, vendía, compraba, vendía, pero de uno en uno. Hasta que hace un par de meses invertí toda mi indemnización en acciones del Banco Popular. Así que el desenlace ya os lo sabéis. El Banco Popular ha desaparecido. Cuando se invierte en bolsa se sabe que existe el riesgo. Y que las acciones, pues como el mercado, fluctúa, a veces sube, a veces baja. Y que no hay beneficio ni pérdida hasta que tú no vendes tus acciones. Pero en ningún escenario podía haber previsto lo que ha pasado con el Banco Popular. El martes tenía mis acciones y el miércoles han desaparecido. La noticia de ayer fue que el Banco Santander había comprado por un euro el Banco Popular. Que a mi entender, más que comprado, lo han confiscado. En fin, tampoco quiero entrar en temas legales porque tampoco lo sé. Estoy indignada, estoy dolida, estoy muy triste. Y sobre todo que estoy con muchísima incertidumbre porque, bueno, era mi medio de vida. En principio no pensaba contar esto a las niñas porque, bueno, me parecía como un tema complicado de entender. Pero cuando fui a buscarlas al cole y veníamos en el coche y después de preguntarles qué tal, qué tal el cole, me preguntaron, ¿y tú qué tal, mamá? Pues me derrumbé, me puse a llorar. Las intenté explicar para que ellas entendieran lo que había pasado. Cuando llegaron a casa se fueron corriendo por su bucha y me la dieron. En fin, os podéis hacer idea de la situación. Al final es tu cuento de la lechera y tu castillo que te vas haciendo, ¡fum! De repente se te cae. Pero hay una frase que me ha ayudado siempre que es la de todo pasa y todo llega. Y que al final esto que me ha pasado es dinero, pero que tengo todo lo demás. Tengo salud, dos manos para trabajar, unas niñas increíbles con una salud de hierro. Que no me puedo quejar ni me debo quejar, pero esta es la realidad. Soy optimista, pero tengo que tener los pies en el suelo. Así que poco más os puedo contar. Que vivir de YouTube es complicado, que o eres el rubius o las rubias. La única forma de seguir es que el canal crezca, que crezca mucho, que veáis los vídeos. Pero si queréis aportar vuestro granito de arena a la supervivencia del canal, suscribiros aquí si aún no lo habéis hecho. Hoy también os pediría que habléis del canal a vuestras amigas, a vuestra familia, a vuestros compañeros. Siempre y cuando les gusten estos temas, y no tampoco. Y lo que hoy sí que os pido encarecidamente es que me compartáis este vídeo. Porque aparte de mí, hay otras 299.999 personas en la misma situación. Y cuando conoces de cerca la historia de alguien que está en tu misma situación, nadie te devuelve el dinero, pero te reconforta. Y lo que son las cosas, estaba ahora súper ilusionada, porque de hecho mañana tengo un proyecto súper chulo, que hoy no os puedo adelantar nada, pero mañana in situ preguntaré, y subiré stories a Instagram para que lo podáis ver. Muchas gracias por estar ahí otro día más, y a ver si la semana que viene me recompongo y os hago algo chulo. Un besito. Adiós.